Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Hay todo este rollo con lo paranormal más. Y en la brujería en específico, no sé si decir qué creo o no, porque hay unas historias que me han contado que digo, ay, ok, aquí sí me ponen a pensar, pero ahorita es que digo, es su gestión. Pero referente a esto de las brujas en México que se convierten en pájaros con cara de mujer, se me hace muy interesante que en Grecia, hace cientos de años, que recordemos los griegos no tuvieron contacto con los aztecas, ni con los aztecas, pero son mucho más antiguos, tenían la misma historia. Bueno, están las arpías, pero aparte una vampireza que le decían bricolacas, si no me equivoco, que eran esto, porque las arpías no eran brujas, no eran mujeres que se transformaban, eran así. O sea, así era su vida. Un género tal cual. Exacto. Y de hecho vivían en una isla, como se ven, la de Jason y los argonautas. Sí, 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 sí. Pero las bricolacas eran, y es que es bien curioso que tú dices vampiro y piensas en Transilvania, ¿no?, por las películas. Sí. Pero en realidad, lo que yo he leído, la verdadera tierra de vampiros era Grecia. En Grecia había un chingo de tipos de vampiros, y a mí el que más me llama la atención eran estos que según yo se llamaba bricolacas, V-R-Y-C-O-L-A-C-A-S, por si lo quieren buscar. O sea, bricolacas, eran mujeres que se convertían en pájaros, mantenían su rostro humano e iban a las casas a llevarse a los niños. O sea, eso era lo que contaban los griegos, y ellos no tuvieron contacto con los aztecas ni los tlaxcaltecas. Entonces dices, y habían, yo también he tomado con varias leyendas así parecidas, igual en Texas, que bueno, ahí dices, ahí puede tener relación. De hecho, yo creo que está este rollo de lo de Aztlán, que dicen, los historiadores dicen que no existe porque no lo han encontrado. Yo medio leyendo ahí, yo creo que Aztlán estaba por California, yo creo. Entonces, si te pones a pensar, está el mito de los skinwalkers, que es prácticamente el mismo que los nahuales. Los nahuales. Y ellos venían, los navajos son de esta zona de Arizona, o sea, yo creo que sí puede haber cierta conexión. En Texas, que hay mucho latino, está la leyenda de las lachuzas. O sea, es que es como lechuza, pero mal dicho, es lachuza, y es lo mismo. Son mujeres que se convierten en pájaros con rostro humano. Y esa leyenda yo la descubrí por un relato que dejaron en Reddit, si no me equivoco, de unos chavos que viven en un pueblito en Texas, se meten a un cine abandonado, porque estaba, era como el juego para los chavitos de prepa de esa localidad de, ay, vamos a ver quién es más hombrecito. Y había, bueno, habían que se metía con la novia y hacían ahí sus cosas. Y había hombres, o sea, grupos de amigos hombres que se metían a fumar, a jalar las patas al diablo, o a ver quién era más hombrecito y quién aguantaba más, porque estaba oscuro. Entonces dice que se meten al cine abandonado de día, bueno, día como en la tarde, y empiezan a escuchar. Él dice, yo pensé que eran gatos, porque dice que la parte donde estaba la pantalla, obviamente ya no había pantalla, era la pura cortina. Ellos estaban en la parte de los asientos a oscuras, porque ese era el juego, a ver quién aguantaba más estando 100% oscuras. Y dice que se escuchaban como animales muy rápido, que corrían muy rápido y que movían la cortina. Y ya, ya como a los 15 minutos que escuchaban eso, ya, uno dijo, ya, ya no aguanto. Rente la linterna del celular y dice, no mames, lo que vimos eran, habían cuatro cosas, hay paradas en lo que era la, lo que era la parte de la pantalla, en círculo, que eran, parecían pájaros como lechuzas, muy grandes del tamaño de una persona, pero con cara de mujer. Y cuando las alumbramos con la, con la linterna, las todas nos voltean a ver al mismo tiempo, no, salimos corriendo. O sea, y eso fue medio de día. Entonces fue como de, ah, la madre, y ahí le preguntan a uno de sus amigos que era latino, no me acuerdo si era latino o si era descendiente de los navajos, pero creo que era latino. Y él les dice, ah, es que esta, me contó mi abuela, se llaman las lachuzas. Y son esto y esto, y es la misma leyenda que cuentan, bueno, que original era de Tlaxcala, hoy en día ya se cuenta en todo México, de las mujeres que se convierten en, bueno, aquí dicen que son como pavos reales, ¿no? Digo, como, sí, como pavos reales. Como guajolotes, ¿no? Como guajolotes, perdón, como guajolotes, pero con cara humana. O sea, esa leyenda está en lo que hoy es Estados Unidos, está en México, está en Grecia, en muchas partes. Y de hecho, ya ves que la creencia típica es que las lechuzas son brujas, ¿no? Entonces, algo tiene que ver ahí. O sea, sí, digo, pero debe de tener un trasfondo, ¿no? Una conexión, claro, claro, lo que decías. Porque ahí, por ejemplo, se me lo contó un amigo chileno, que él me dice que practicó brujería muchos años, y él en Chile también está, es prácticamente lo mismo, pero con brujo hombre, que se llama, hay dos diferentes, está el chonchón, así se llama en Chile, el chonchón, y el tuetue, el tuetue, y él me dice, yo vi uno transformarse. Dice que el tuetue, el brujo hace como un conjuro, las orejas le crecen y se desprende la cabeza del cuerpo, y el cuerpo se queda parado, así, sin cabeza, y la cabeza del brujo se convierte como en un pájaro feo, y las orejas son sus alas, y dice que este brujo le dijo, sígueme, en su forma de tuetueza, de pájaro, y lo llevó a su cueva, porque en Chile, aquí también, de hecho, en Pachuca, si no me equivoco, que es zona minera, bueno, fue zona minera, dicen que en las minas y en las cuevas se esconden las brujas para hacer sus cosas en las noches. Allá en Chile sí es muy común de, en las costas, no te metas a las cuevas, porque son territorios de brujos, y ahí esconden sus cosas, y dicen que los que los resguardan no son los brujos durante el día, son un ser que se llama el imbunche, que ahí dentro del folclor chileno, supuestamente mi amigo me dijo, yo lo vi ese día, y si da miedo, dicen que lo que hacen los brujos en Chile, se roban a los bebés, les fracturan los huesos. Oh, los que los deforman, sí, sí. Ajá, y es un monstruo deforme, es un humano, como un gollum, pero así como todo. Está loco, ¿eh? Y se lo vuelve como animales. Exacto, ellos defienden, y me dice a mí, mi amigo es súper agresivo, o sea, como un perro guardián, se me aventaba a morderme, hasta que el brujo le decía, no, viene conmigo, cálmate, y ya la cosa esa se alejó, pero, o sea, si tú te metes de día hacia la cueva y te topas con eso, ahí quedaste. ¿Lo harías? ¿Se meterían? Y a mí me gustaría ver un imbunche, pero no que me mate. Yo la verdad es que, ¿cómo crees que he llegado a mis 53 años, Hernán? O sea, la verdad es que la prudencia siempre cabe. Fíjate que, perdón, fíjate que a mí me hiciste pensar hace un tiempo, yo hablé de un libro, me costó muchísimo conseguirlo, me lo regalaron en una feria de libro allá en México, pero antes de hablar de este libro, quiero recomendarles que compren Demonios de Luna Llena y La Orden del Camazón. Sí, señor, de Luis Mario Vargas, mejor conocido como El Guilmurio de Riggs. Cómprenlos en Amazon, en todas las plataformas, y si usan el código FASE3, les vamos a hacer un descuento del 10% más. Muchísimas gracias. Fíjate que me van a dar, como que me van a entrar ganitas de a todo nuestro público de México. Les vamos a, los terapeutas, les vamos a sortear unos libros del Guilmurio de Riggs. Van a ver. Ah, muchas gracias. Vamos a, vamos a ver cómo, cómo me pongo de acuerdo con los muchachos. Bueno, hay un libro que se llama La Crónica de los Prodigios, de Felipe Garrido. Este libro, yo cometí el error de prestarlo, y la persona a la que se lo preste, obviamente, sí, me dijo, no, te lo voy a devolver. De hecho, yo quedé, ahorita me estoy acordado que quedé a más terror, le dije que le iba a regalar una copia de ese libro. Es muy difícil conseguirlo. Y el que yo tenía, el que yo tenía, porque me hicieron favor de mandarme uno de México, pero ese no viene con esta introducción. Y en la introducción viene un canto náhuatl, que luego no me acuerdo, pero viene en el lenguaje náhuatl, en la lengua, y luego viene la traducción. Y es una especie de canto de cuna, dicen canto de cuna, pero si tú lo lees, te está diciendo que si tú no te duermes, te va a venir no sé quién, y te va a llevar, y te va a comer. Y tú lo puedes comparar entre como que una bruja o un chupacabra, decía yo. Cuando yo tenía el libro, no había chupacabras todavía, así que yo pensaba que era una bruja. Cuando salió después lo del chupacabra, salió este rollo de que a lo mejor es un chupacabra, no sé. Pero lo curioso es cómo este tipo de seres ya existían. O sea, ahí están. Sí. No sé qué son, tampoco puedo decir que sean gente que se transforma, pero ahí están, ¿no? Sí, de todas, a mí el vampirismo no me gustaba antes, y conforme empecé a hacer videos, dije, esta madre está mucho más interesante que lo de los hombres lobo, que en su momento a mis suscriptores les gustaba mucho. Ahorita ya no, afortunadamente, porque yo quedé harto de ese tema. Pero este, el tema de la leyenda del hombre lobo, la neta es bien aburrida porque es la misma en todos los, bueno, de hecho ni siquiera hay tantos países que creen hombre lobo. Ahorita sí porque pues por la globalización, ¿no? Realmente era un mito de Europa. Pero el mito del vampirismo ese sí está en todo el mundo, y aparte es bien curioso que son idénticos algunos. Por ejemplo, aquí tenemos las famosas bolas de fuego, de estas brujas que se convierten en bolas de fuego para trasladarse. En Brasil, que bueno, hay, corríjame, pero según yo, en la época prehispánica, México, nada que ver con Brasil, o sea, nunca tuvieron contacto. Y en Brasil tienen unos brujos que se convertían, ellos no decían bolas de fuego, decían bolas de luz. Pero es lo mismo, o sea, era la misma, y aparte la forma de derrotarlos era la misma, que era tirar semillas de amapola, no es cierto, de girasol. De mostaza, no es de girasol. De mostaza o de girasol. Es que según ellos de girasol, porque la mostaza llega después, ¿no? Con los españoles. Sí, 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 sí. Según ellos de girasol, tirar así un chingo de semillas en el techo de la casa y por alguna razón los brujos o las brujas están como obligadas a recogerlas una por una y a contarlas. Entonces, ¿en lo que lo hacen? Te amanece y pierden su poder. Pero lo mismo se decía tanto aquí en México como en Brasil, antes de la llegada de los españoles. Entonces ahí dices, ¿de dónde llega eso, no? Y están... Son obsesivos compulsivos, imagínate. Sí, a lo mejor yo soy vampiro o brujo. Este... ... ... ...